Vecinos de Progreso, cuentan a partir de este día con el respaldo del Programa de Apoyo por Ejecución de Obra de Libramiento, que consiste en otorgarles apoyos económicos por hasta 15 meses durante los trabajos de construcción de esta importante vialidad, parte del compromiso del gobernador Mauricio Vila-Dosal con impulsar el desarrollo de la zona. Brigadistas de la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, visitaron los hogares de las personas que se inscribieron a dicho esquema para entregarles este beneficio. Luego de recibir su cheque, la señora Norma Salazar comentó que, me ayuda bastante, el dinero nunca está de más y agradezco mucho al gobernador, que está haciendo esto y sigue pendiente de nosotros. Cabe recordar que esta obra cumplirá una deuda histórica con el puerto más importante de la entidad, ya que no solo elevará su competitividad logística, sino que favorecerá a su población con una mejor distribución del flujo vehicular y seguridad en las zonas habitacionales cercanas a las vialidades. En el futuro, se aplica demanda cada Shane, todas están de más Patrick en la ara, más afectadas a las personas que harán superbre de los hogares y personas que vamos a decir en la perspectiva mundial brance. Porque para estar ¡Suscríbete al canal!